Yo no quiero caer, y sabiendo que es la Comunidad de Madrid la que más aporta y la más perjudicada económicamente, no quiero que los españoles empecemos a mirarnos dividiendo España en territorios, como se hace tan burdamente, para hablar de lo mío contra lo de los demás. Si empezamos a reclamar miseria, multiplicaremos la miseria. Lo que tiene que hacer ahora cada votante socialista, cada político, es decidir qué nación quieren. Y yo, desde luego, abogo por un país unido de ciudadanos libres e iguales ante la ley y las oportunidades de lado a lado, y no que se reparte la miseria que nos quieren trasladar a aquellos que quieren romper con España únicamente para mantenerse en el poder un tiempo más. Yo, desde luego, entregar el poder a gente que ha robado, a violentos, no los quiero indemnizar, no quiero mirar para otro lado ante lo que está pasando. Para mí el fin no justifica a los medios, es lo que nos están diciendo, con tal de que no gobierne el Partido Popular, que ya gobierna, de hecho, en doce comunidades autónomas, es decir, para negar la existencia al otro, para que no haya pluralismo político, para que solo un proyecto totalitario esté en el poder, votenme a mí, haga lo que haga, diga lo que diga, aunque cambie de criterio cada día, eso es miseria política. Y por eso yo creo que no sé qué opina el resto de los socialistas y de los votantes, que nadie les consultó nada de esto, todo lo contrario, y que ahora están viendo cómo pretenden desguazar España. Creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, tampoco creo que trocear la red ferroviaria o infraestructuras básicas del Estado, que tienen que nacer desde la seguridad. Creo que trocear nada de eso sirva para nada. Así que yo creo que no es una cuestión de compensar, sino de destruir la economía y la credibilidad de España. ¿Qué imagen ante el mundo vamos a dar un país que se condona a sí mismo y trocea miseria y deudas? ¿Qué credibilidad vamos a tener? Así que yo pido que no caigamos en el primer error, en el que hay de lo mío, porque es lo de todos.